Sí, a ver, hemos tenido, sobre todo en la segunda parte, más acercamientos. Es verdad que en la primera parte hemos defendido bastante bien y no han tenido muchas ocasiones claras de gol. En la segunda parte hemos salido muy bien, hemos tenido contraataques. Yo creo que no hemos sabido definirlos bien, pero sí que es verdad que hemos tenido ocasiones. Recuerdo una de Manu, un centro de Gonzalo también, algún córner, jugada ensayada. Pero bueno, nos han hecho ese gol y luego intentando hacer el empate, sacar un punto de aquí no ha sido posible. Y bueno, pensé en el partido del domingo. Es cierto que competir es lo mínimo que se nos tiene que exigir al equipo. Al final lo importante en el fútbol creo que es ganar. Y hoy no ha sido así, no hemos sacado nada positivo de aquí. Lo único es el esfuerzo del equipo, que creo que ha sido bueno, hemos tenido nuestras opciones. Sabíamos que veníamos a un campo complicado, un rival difícil que hasta el final ha estado peleando por la liga. Y bueno, nos quedan dos partidos. Intentar sacar los dos con una victoria, contra el Eibar y contra el Huesca sacar dos victorias. Y bueno, pensar en esos dos partidos que nos quedan y intentar sacar seis puntos. Bueno, ya se ha visto durante toda la temporada que no hemos conseguido sacar dos victorias consecutivas. Y así pues es complicado, sobre todo para la confianza del grupo. Porque sacar dos victorias al final es algo que te da muchísima confianza. Y no lo hemos logrado en todo el año, en toda esta temporada. Es una temporada difícil, lo sabemos todos, lo sabemos dentro del grupo, sabemos la afición lo sabe también. Estamos, hemos sufrido todos y bueno, vamos a intentar estos dos partidos que nos quedan, pues sacar los seis puntos para irnos de la mejor manera posible.